Conociendo a Dios Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Sean todos bienvenidos La historia de Jesús Padre nuestro que estás en los cielos Jesús nos dio instrucciones muy claras de cómo debemos dar a los pobres y cómo debemos pedir a Dios Nunca debemos hacer buenas obras sólo para que la gente nos vea y admire Si lo hacemos así lo único que recibiremos será la adulación de la gente pero ninguna recompensa de parte de Dios Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos Cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres De cierto os digo que ya tienen su recompensa Mas cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público Y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres De cierto os digo que ya tienen su recompensa Orar es hablar con Dios Jesús lo hacía frecuentemente Comunicarnos con Dios es muy importante Jesús en su condición humana dependía de Dios igual que nosotros Pero al igual que el dar no debe ser para que las personas nos admiren De hacerlo así no recibiremos ninguna recompensa de parte de Dios Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos No debemos repetir ningún tipo de oración como si Dios necesitara de esas vanas repeticiones Mucha palabrería o gritería tampoco sirve de nada Ni hacernos como los profetas de Baal que dañaban sus propios cuerpos para ser escuchados Dios ve todo y sabe todo lo que necesitamos antes de pedirlo No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Jesús dijo muy claramente que nuestras oraciones deben ser dirigidas directamente a Dios y que podemos llamarle Padre Debemos recordar que en el Antiguo Testamento nadie llamó Padre a Dios jamás Pero en el Nuevo Pacto a todos los que creen en Jesús como el Mesías Salvador Jesús les da el derecho de ser hechos hijos de Dios Miren cuánto nos amó Dios que envió a su Hijo para que podamos ser hijos de Él y podamos entrar directamente a su presencia en el nombre de Jesús porque sólo hay un Dios y un solo intermediario entre Dios y nosotros Jesucristo Santificado sea tu nombre En esta oración modelo que no debemos usar como simple repetición Jesús nos enseñó las siete peticiones más importantes que debemos y podemos pedir Las tres primeras son para Dios mismo y las cuatro restantes son para nosotros La primera petición es que el nombre de Dios sea santificado es decir reverenciado y apartado sólo para Él En el video número uno aprendimos del nombre de Dios y su significado Sabemos que se escribe con las consonantes pero la pronunciación exacta no la sabemos Aun los que abran el idioma hebreo no están de acuerdo si puede ser Jehová o debe ser Yahvé Utilizan el término Adonai y Elohim que son descriptivos de Dios pero no su nombre en sí Dios lo ha permitido así para que su nombre sea apartado sólo para Él y no usado en vano Venga tu reino Lo que estamos pidiendo es que Dios venga y sea nuestro único Rey Cuando Él reine destruirá definitivamente a Satanás y sus demonios No existirá más maldad pecado o muerte Oh Señor que venga tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra Pedimos que los propósitos y planes de Dios se cumplan y se hagan realidad Empecemos por estar de acuerdo con Él y su palabra para creerle y obedecerle Cuando Jesús reina en la tierra todos obedeceremos en forma perfecta como lo obedecen los ángeles que están en el cielo El pan nuestro de cada día danoslo hoy Esta cuarta petición es para nosotros por el alimento suficiente y necesario de cada día Debemos agradecer por tan gran variedad de vegetales frutos semillas y animales que Dios nos ha dado Algunos lugares hoy tienen sequías plagas y hambrunas pero cuando Jesús reine nadie más tendrá hambre jamás Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores La petición personal más importante que debemos hacer es que Dios nos perdone el mal que hacemos Nuestros pecados de pensamiento palabra obra y omisión nos condenan delante de un Dios justo y santo Debemos rogar perdón en el nombre de Jesús y al mismo tiempo perdonar a todos los que nos han hecho mal Todos los que reciben perdón de pecados disfrutarán de su futuro reino celestial Y no nos metas en tentación Jesús nunca pecó pero si fue tentado muchas veces Dios no tienta a nadie ni Él es tentado por el mal pero en su condición humana fue tentado en todo igual a nosotros pero nunca pecó Dios nos prueba y si es necesario nos llevará al desierto igual que Jesús para ser tentados Pidamos que aunque nuestra carne sea débil y pecadora y vivamos en un mundo seductor todavía gobernado por el diablo las tentaciones nunca nos aparten de Dios Más líbranos del mal Hasta que Jesús regrese para destruir a Satanás tenemos que seguir luchando contra este y sus huestes de maldad pero recuerda que Dios es más grande y poderoso que todos ellos y nos puede librar de todo mal La mayoría de los ataques demoníacos son sutiles y en nuestra mente pero si hubiera un ataque directo Jesús nos enseñó cómo ejercer autoridad sobre estos y cómo echarlos en su nombre Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos Amén Debemos terminar siempre nuestras oraciones alabándole y adorándole por todo lo que Él es por todo lo que sólo Él merece y todo lo que Él ha hecho hace y hará en la eternidad Nunca debemos tomar estas oraciones como simples y vanas repeticiones sin entendimiento y sin sentido Jesús nos las dio como modelo de las cosas más importantes que podemos y debemos pedir En otra ocasión Jesús dijo a sus discípulos Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido Podemos estar seguros que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Dios nos oye y recibiremos la respuesta a nuestras oraciones Debemos notar que de estas siete peticiones Jesús comentó solamente lo referente al perdón de nuestros pecados que nos permite el acceso a la presencia de Dios pero recalcó la importancia y necesidad de perdonar de todo corazón a los que nos han hecho mal Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Esta historia continuará Preguntas Pregunta número uno ¿Cómo enseñó Jesús que debemos dar limosna o ayudar a los necesitados? Pregunta número dos ¿Cómo oraban los fariseos? ¿Y cómo dijo Jesús que oraran sus discípulos? Pregunta número tres ¿Debemos tomar estas oraciones modelo para repetirlas vanamente? Pregunta número cuatro ¿Cuántas peticiones son a favor de Dios y cuántas las que nosotros necesitamos? Pregunta número cinco ¿Cuál es la pronunciación correcta del nombre de Dios? Pregunta número seis ¿Por qué es importante pedir que venga a su reino? Pregunta número siete ¿Qué es más importante pedir? ¿El pan de cada día o el perdón de nuestros pecados? Pregunta número seis ¿Por qué debemos pedir no entrar en tentación y ser librados del mal y del maligno? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video Si ha sido de ayuda para tu vida compártelo con otros no olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie Se despide tu amigo el doctor Antonio Álvarez y te espero en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!